Bienvenidos a Cafeteando por el Mundo, el podcast donde alrededor de un café todo puede suceder. Lili, Lore, Luisa y Mari, cuatro amigas con personalidades diferentes discutiendo sobre temas de la vida diaria. Sé parte de esta charla con nosotras. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Cafeteando. ¿Cómo les va, mis chicas? Hola. Bienvenidos. Aquí estamos otra vez nuevamente reunidas para platicar algún tema que nos interesa. Y esta semana tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre cuando una mujer está en búsqueda del colágeno perdido. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referiríamos? Un signo de pregunta. Ajá. ¿A qué se refiere uno cuando dice que se le perdió el colágeno? La elasticidad de la piel. Y entra en una edad que ya tiene que buscar el colágeno perdido. Sentir más felicidad. Sensación de felicidad. Sentir mariposas en el estómago. Volver a la adolescencia. Cuenta, Luisa. Cuenta, Luisa. Pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que se les llama más comúnmente a las mujeres cougars, que son las que se enamoran de hombres mucho más jóvenes que ellas. Así como muchísimas artistas que... Como Jennifer López, que estaba con un chico que era como veinticinco años menor que ella. Una cosa así. O Madonna, que ahora está también con un novio, puede decirlo. Sí, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo por el que podemos empezar también es Macron. Su esposa es veinticinco años mayor. O al revés, Brigitte Macron, que su esposa es veinticinco años menor. Sí, ella es grande. Ajá. Pero bien grande, pero bien grande. Ahí sí se nota la diferencia. Ahí se nota. Y sí, ella era su maestra. Ella era su maestra de literatura, creo. Todo por amor. A ver, no sé. Tendríamos que inspeccionar. Que inspeccionar como qué es lo que lo lleva, qué es lo que lleva una mujer madura a buscarse un hombre joven. ¿No? Sí. Lo que pasa es que es bien raro, porque no les pasa ahora que, por ejemplo, ven una película, ven algo, y dicen, guau, qué guapo ese muchacho, o esto. Y después cuando vean la edad, al final todo el mundo es más joven que uno. Es horrible. Ay, sí. Es que bueno, ya estamos en esta época. Digo, si le dice a una de nuestras sillas, definitivamente van a ser mayores. Pero si lo vemos nosotras, ay, ya todos son más grandes. Digo, más chicos. Sí. Y los más grandes, no. Muy bueno. Depende, depende. Hay hombres grandes muy guapos. Pero la mayoría, como dice el orinón, dice, uy, qué guapo. Pues tiene 10, 15 años menos que uno. Claro. Y lo peor de todo es que no te das, o sea, o uno no se ve a sí mismo, pero se lo ve más, lo ves como que, ah, es de mi edad. Y después cuando ves su biografía, tiene 10, 15 años menos. Yo creo que es una emancipación de la mujer. O sea, la mujer se está, así como ahora también hay todo esto de género, yo creo que la mujer se está liberando. Y siempre el hombre era mayor, porque era como tu guía, tu protector. Yo creo que ahora la mujer también busca otras cosas, ¿no? Y lo que dijimos al principio, una relación más libre, sin atadura, más alegre, se quieren volver a sentir jóvenes. Eso no quita que tiene su cosa biológica, donde dicen que las mujeres maduran siempre mucho más y físicamente, por ejemplo, debe haber un momento como Brigitte Macron y el esposo, ¿no? Que se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Y es mucho, mucha, mucha de edad. Pero si tenés 10 añitos más. 10 años, no, porque yo te digo, yo conozco parejas, tengo amigos que tienen 10 años de diferencia y yo nunca lo hubiera sabido hasta que vi, o sea, documentación o cosas así. Pero no es algo que te das cuenta. Exacto. Y hoy en día, como por eso mismo, hoy en día las mujeres, o sea, nosotras tratamos de, tú sabes, mantenernos, no solo las mujeres, igualmente los hombres. Tú sabes, mantenernos más saludables, arreglarnos mejor, tú sabes, no una que otra tecnicita por ahí para uno verse un poquito menos menos de la edad que aparenta. Y hoy en día, la mayoría de las personas se ven menores de la edad que aparenta. O sea, que la edad es relativa. También me parece que va según las, como los, las franjas de edades. Porque, por decirte, tal vez 50, 40, o 40, 30, tal vez no vas a ver tanta la diferencia. Pero ya no sé si 60, 50, tal vez se note un poco más. Pienso yo, porque es que yo. Exacto, porque por lo menos el de Francia, ahí se nota. Ahí sí. Sí. Mejor no voy a decir nada. Pero yo creo que, pero yo creo que la desventaja principal es la crítica. O sea, es el que no estamos acostumbrados y la mujer que decide estar con un hombre más joven, si se nota y tal, tiene que estar lista que la van a criticar. Porque todo cambio y toda la gente que comienza algo siempre se lleva todas las críticas, ¿no? Y todos los tropiezos. Lo que pasa es que muchas veces tienen una presión social. Y sobre todo aquellas que tienen familia, ¿no? Porque tienen el día, ok, tengo hijos, quizás. Hay una que hasta ha cuidado y los hijos están ahí contemporáneos. Claro, eso he escuchado mucho. Que las hijas tienen la misma edad del novio. Entonces, es como una situación bien extraña. Porque vos pensás, ok, a la larga se va a fijar en mi hijo. Y simplemente, de repente, las, ¿cómo te digo? Los familiares o las amistades a veces te quedan como un choque. Hay un choque ahí que lo ven y que, oh, pero sí puede ser tu hijo o lo que sea, perdón. Eso es más bien que tiene una presión social, pienso yo. Sí, y que todavía no es tan aceptado. Yo creo que es más aceptado el hecho de que un hombre sea viejo y esté con una joven a que una mujer sea vieja y esté con un joven. Ah, es que eso nadie lo cuestiona. Fíjate, los presidentes. Lo veías a Trump con la esposa que se llevaban como más de 20 años y a nadie se le ocurría cuestionarlo. Ajá. Exacto. Pero lo de Macron, todo el mundo lo habla. Exacto. Ahora, ¿hasta qué tanta diferencia estaría uno dispuesto? Dispuesto. No sé, en mi caso es raro porque a mí toda la vida me gustaron mucho más grandes que a mí. Es como que, pero ya después de los 40, yo digo, bueno, por decirte, te fue uno más grande que vos. A mí antes cuando tenía 20 me encantaban los de 40, o sea, 20 años más grande, pero ahora uno de 60, ya no sé. Bueno, depende de donde lo mires porque desde el punto de vista que lo mire, ¿y para qué? Que hay hombres que se sientan muy bien mantenidos, eso sí. Exacto, por eso digo, que se ven bien, pero hay otro. ¿Cómo Beto? ¿Cómo Beto? Ay, tú sabes que yo, yo siento en mi mente que como estamos en, no sé, mis abuelos se llevaban 20 años de diferencia, ¿verdad? 40 y 20, tal cual la canción. Igual ella tenía, mi abuela decía que ella tenía críticas porque su pareja era mucho mayor, pero sin embargo al revés, lo volvemos a repetir como Macron y la otra, y Brigitte y Macron, 25 se nota mucho, pero yo diría que deberíamos tener los mismos derechos, pero yo creo que 15 años de diferencia, también no, además de que físicamente no hay una cosa ahí fuerte, yo creo que tendrían cosas vitales por lo menos para compartir más que eso, el problema es que los hombres y las mujeres realmente van agarrando sus décadas como con diferente velocidad, y más que eso, vitalmente como que incómodo, ¿no? O sea, una mujer de 55 con un hombre de 35, ¿qué mire un hombre de 35? Súbete a mi moto, no sé. Pero hay un hombre de 35 está más cerca de mi hija Pamela que yo. Bueno, el colágeno te lo devuelve, te lo devuelve, te lo devuelve, Demimur, Demimur, el esposo no se veía como la hija mayor, se veía como la hija mayor cuando estaba con Demimur. Lo que sí es que te debe de dar mucha vitalidad, o sea, ya hablándolo solo desde la parte de la mujer. Sí. Es que es lo que yo creo, la mujer está desigiendo, la mujer se está liberando. Le estás chupando toda la juventud a él, pues, o sea, volvés a salir, volvés a bailar, volvés a farrandear, volvés a tomar, volvés a, todo lo que ya a esta edad no solo a la juventud, Luisa, que ya no, hay que volver a la juventud. Pero no, eso ayuda a que el líbido de la mujer aumente. También. Me explico, ¿sí? Y le empieza a transformar todas esas hormonas y la hormona. Esas hormonas dormidas. El líbido si anda, exactamente. De menopausia ni que se te fue todo. Nada de eso importa. Y yo digo que las mujeres, cuando los hombres son mayores, de alguna manera sienten que el hombre lleva como ciertas riendas y cierta guía y cierta, yo creo que la mujer siendo mayor ella está decidiendo qué quiere. Y bueno, no querrá que la guíen de una manera como dice el Ores, querrá que la guíen de otra. O sea, es una decisión de una condición de vida y una manera de amar como ella la quiere. Le la gana. Exactamente. Aparte, yo creo que también va desde el punto de vista de la independencia económica. Porque muchas veces era como que como que tu pareja también te tiene que, o sea, como que la idea del hombre que era el que proveía y la mujer estaba en la casa y ahora con tanta mujer independiente que económicamente es más fuerte que el hombre y todo, te dan en porta. si a la mujer digan lo que quieren y si quieren andar con un chiquillo, bueno, eso es lo que quieren. Si eso le hace feliz, ¿sabes? Yo digo que después que haya, tú sabes, las mismas cosas, respeto, amor, comprensión entre la pareja, a uno no le debe de interesar qué es lo que digan los demás. Aunque siempre va a tener como un punto, digo yo, depende de la persona, por eso digo, depende de cada quien. Pero siempre que haya amor y respeto entre las personas y eso no sea un conflicto entre ellos, que Dios los bendiga. Claro, y de repente sean hasta mejor pareja de que si fuera uno grande y ella más joven o dos del mismo, de la misma edad. Uno nunca sabe realmente. Y yo creo que lo interesante de esto es mirarlo al revés, Luisa, es que a los hombres jóvenes también les están atrayendo las mujeres maduras. O sea, también habría que verlo también al revés, porque estamos hablando solo de la posición de la mujer, pero normalmente el hombre, si tú te pones a ver con quién dejaban a las esposas, la mante era 20 años menor, 15 años menor, 10 años menor, y había ese tipo de que al hombre, la mujer joven es la que lo volvía loco, pero ahora hay también un cambio de que a los hombres les están gustando las mujeres maduras. Es que el otro día estaba escuchando precisamente eso, que ya, por decirte, que dicen, la mujer madura muchas veces encuentra las dos cosas, si la mujer se mantiene bien, se cuida todo, o sea, es sumamente atractiva y el extra que tiene, que ya tiene esa seguridad, esa falta de conflictos, rollos, que tiene una de 20 años. Y además, les digo algo, los hombres por lo general, cuando son más jóvenes que las mujeres presumen eso, porque presumen que andan con una mujer mayor, porque eso les hace, como que tienen poder, que tienen poder, o sea, yo soy capaz, yo, culicadadito, puedo andar con una mujer ya hecha y derecha, o sea, eso te da poder, hace que te sientas bien. Exacto. Y yo creo que la mujer a partir de los 40 años tiene una visión de la vida totalmente diferente, porque a los 20 estás muy, muy, muy chiquita, a los 30 todavía estás como encontrándote, pienso yo, pero a los 40, es que una mujer a los 40 sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere y si quiere lo consigue ella. Entonces, esto me dio a los 50 y ni pensaba a los 50. Ajá, a los 50. A los 50, como dice en Argentina, tiras la chanqueta. Y ahora, ¿vieron chicas que viene el programa comete sexo mi chica? Ah, a los 50. Yo no me lo quiero. ¿Puedes jurar que más de una vez las parejas van a ser jóvenes? Eso es lo que yo iba a decir. Les apuesto que muchas van a salir ahí en ese programa con los chiquitos. Con chiquitos. Sobre todo Miranda. Exacto. Bueno, Miranda, de hecho, ya estaba con uno más joven, con el actor en la última temporada ya estaba con uno más joven. Con uno más joven, sí. Exacto. Pero bueno, yo creo que los tiempos han cambiado y la verdad es que yo, yo en lo personal no lo veo mal. O sea, tampoco te vas a liar con el mejor amigo de tu hijo, pues, pero, pero no lo veo mal. No, exactamente. Como yo digo, si eres feliz, si te haces feliz, si se sienten felices, si hay respeto, si hay amor. Y hay elasticidad en la piel. Exacto. Bueno, si no, para todo lo demás, botox. Si te pones a ver lo físico es lo de menos, yo creo que ahora todo eso se arregla. En estos días salió una mamá de una hija, la mamá es mucho más guapa que la hija y la llevaba como 20 años y tiene más cuerpo y tiene más tal. Hoy por hoy, eso, yo creo que lo físico es el detalle menor, de este tipo de relación. El otro día veía una foto y decía, mujeres de los 40 años, por decirte, hace 30 años atrás y mujeres de los 40 años hoy. Y ves la diferencia y es increíble. Hasta la forma de vestir, de maquillarse, de peinarse. Es que a los 40 años, antes eras una señora, o sea, como se diría en Latinoamérica, eres una doña. Ahora no, ahora no. Y hasta, a mí me pasa que hasta los amigos de mis hijos, tanto de mis hijas como de mi hijo, son como más cercanos a uno, o sea, como que te tienen más confianza, como que te ven más accesible de lo que uno pudo haber visto a las mamás de sus amigas antes porque eran unas señoras. Claro. ¿Verdad? También uno está más joven. Bueno, volviendo a tu pregunta de cuál es el límite, yo creo que cuando eres mujer, que eres madre, yo creo que el límite es la mitad media entre tú y tu hija. Es decir, si tú le llevas 20 a tu hija, yo creo que lo mínimo que tú deberías ver es 10, si le llevas 30 es 15, algo que esté lejos de la edad de tu hija y su entorno, ¿no? Esa sería mi única respuesta. Si nunca me ha gustado, ni tampoco me gustan los hombres mayores con mujeres muy muy jóvenes de la edad de sus hijos, o sea, eso sí, esa parte. La cosa que, lo que yo pienso es que si te vas muy a una diferencia muy grande por ahí que, o sea, ¿qué cosas por ahí vas a compartir? Sí, va a haber cosas que van a estar más bien de compartir, pero vivencias como la música, como experiencias de vida, o sea, como son dos generaciones muy diferentes. Claro. La parte del calceba. Imagínate cuando llegando a mayores que ambos se vayan poniendo mayores, aunque, digo, al más mayor le van a doler más los huesos que al menos mayor, ¿no? Va a decir, ay, espérate, no me paro de aquí, ay, pero vamos, bueno, ya en eso me imagino yo que viene como el, no sé. Ahí debe venir el clavo. Así que, vamos a subir la montaña y uno ya de 60 años. Ay, no, ya yo estoy cansada, yo no voy a subir ni una montaña, súbela tú, mijito, vaya, mijo. Ay, 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 Dios, qué risa, pero es verdad, o sea, porque, porque con esas cosas por muy, tú sabes, por muy, por muy bien, por mucho que detrás de él va a llegar un momento en que todas esas cosas van a venir, tú sabes, a la mesa, va a llegar un momento en que definitivamente van a llegar a la mesa y bueno, ahí es donde es importante si en verdad eh, quiere sin verdad y ese amor a la persona. Eso, sin verdad el amor se aguanta. No importa, exactamente. Ajá, si no, pues no. No, y también hay que ver si, porque yo he visto casos así que el muchacho busca a la mujer más grande, pero por ahí porque los sentimientos están medios eh, cambiados en el sentido que busca una cosa maternal. para mamá. Claro. Bueno, y también a veces la busca por sexualidad, vamos a estar claros, porque es que hay también gente que le gusta a la mujer con experiencia. A nivel socialidad. Yo pensé que era porque era medio un charmito, le tenía fantasías con su madre. No, 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 porque le gusta a la mujer con experiencia. Ay, señor. Mira, ahí creo yo. Lo de la maternidad también hay muchas mujeres que buscan en el hombre mayor ese cobijo de la paternidad. O sea, yo creo que eso va en la más dirección. Si lo vemos de un lado. Lo ves del otro, o sea, lo que se ve de un lado se ve del otro. Igual, como decía yo, igual la edad joven, tampoco me gustan los hombres con unas mujeres tan joven como la edad de sus hijos. Pero yo sí creo que muchas veces cuando no es serio, a veces también que ellos lo que están buscando en la mujer es una mujer con experiencia sexual también. Puede ser. Tanto él busca experiencia sexual como ella busca un... Liberación. Ajá, ajá. Pienso yo. No tener que recurrir a la pastillita. Le gusta, a la mujer le gusta sentirse, tú sabes, con el Don Juan que le abra la puerta, que vuelva al romanticismo, porque, pues, eso, mientras más joven sentirá ella que lo tiene, ¿no? Exacto. Es lo que cada uno va buscando que se va encontrando. Pero yo sí creo que con una edad medida en el sentido de que tengan que compartir y si se sienten bien, ¿por qué no? Pues sí. Si estamos en una perspectiva de género, ¿por qué no? Sí, yo no soy ni pro ni contra. O sea, si se da, se da, si no se da, pues no. Y si se da y luego termina, pues él tuvo su experiencia, ella tuvo su experiencia y ahí no dio mucho gusto. Lo que pasa es que siempre cuando son diferencias así tan grandes, es como que, y si la mujer tiene un poder económico o eso, generalmente siempre sale el mal pensado que, ah, mira, la está usando para sacarle dinero o por algún tipo de beneficio. De eso se ve, ahora se ven viejitas con unos jovencitos que te aterran y tú dices, Dios mío. Es lo primero que no tiene si usted le está sacando hasta el modo de caminar a la pobre señora. Que de repente es cierto. Pero bueno, y lo al revés pasa, por eso te digo, estamos en un momento de igualdad, pero yo digo que aquí el punto es que la mujer de alguna manera es la que está cortando los estereotipos y está diciendo, ¿sabes qué? Yo decido ahora con quién ando, si es para arriba o es para abajo en edad. Exacto. Y eso de alguna manera, pues yo lo aplaudo. Es así que estamos en un mundo que está cambiando. Tú puedes hacer después que, como digo, después que tú no te excedas de los límites de qué sé yo, lo que sea, y que no le hagas mal a nadie. Correcto. A lo que quieras. Claro. Disfruta y llénate de colágeno. Bueno, el título original, disfrute. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. Ese es como el reset de la vida. Así es. No, no es un reset, pienso yo, porque ya tú tienes la experiencia de la vida y las vas a poner en uso porque de eso se trata. De eso se trata. No de que, de que piense y piense como una niña y que no sé nada. No, 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 no. Al contrario, usa toda esa experiencia para sacar provecho de, de, qué sé yo. Tú nos das un jovencillo que la aproveche. Exacto. Porque uno ya tiene la experiencia, o sea, ya. Claro. O sea, uno ya, una maestra. Lo que antes tú decías, ay no, yo no hago eso, yo no voy por ahí. Ven, que caramba. Es que ya no hay nada que perder. Exacto, ya, que voy a perder ya. Que todo lo perdí. Una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre, eso dicen aquí mucho. No sé, perfecto. Bueno, amigas, de verdad que como siempre me encanta conversar con ustedes. En esta, además hemos hecho semana por semana de alguna manera como que se van entrelazando los temas y se ponen a ver. Así que bueno, no nos dejen de seguir. Díganos en todas nuestras redes sociales y bueno, sean parte de esta charla con nosotros como siempre. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! ¡A la próxima! ¡Bye! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.